Gracias. 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 Y desde lo que es círculo de labradores, por tener las gracias que aquí tenéis. Es tu casa, por supuesto, y cuanto quieras, pues a tu disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, sobre estas páginas, estas líneas de introducción, estas palabras de la introducción, y desde luego yo también agradezco al círculo de labradores esta acogida que han tenido conmigo y con lo que de alguna manera yo represento en este momento, que es, bueno, pues exponer una serie de ideas, en torno, como muy bien has dicho, en la ciudad de Ulián, en el contexto de la Bética Romana, una idea de civilización. Y puedo decir que esta conferencia es el fruto de un trabajo de investigación mucho más amplio que en realidad. Se inició en octubre del 2011, cuando visité con Federico González frías las tierras de la campiña cordobesa. La idea fue madurando a medida que ordenaba las notas recogidas durante aquel viaje, nutridas también con las conversaciones mantenidas con Federico al respecto. Y Federico González, como muchos de ustedes sabrán, es autor de una importante obra que abarca los grandes temas de la simbólica universal, las tradiciones comparadas y la tradición armétrica. También quiero resaltar el interés de Federico González frías por la arqueología, la crismática y la historia, en sentido amplio, un interés que él me transmitió o despertó en mí, que de alguna manera para el caso es lo mismo. Por otro lado, ha llamado nuestra atención el Museo Arqueológico de Oculía, situado en la misma Montemayor, el cual nos ha permitido penetrar en la historia de la Bética, incluido todo ese periodo de antes de la fundación del Imperio Romano, donde todavía no habían desaparecido totalmente aquellas culturas y pueblos, ¿no?, que forjaron la España Antigua. Al hilo de esto último, nos ha parecido significativo destacar también la labor que Julio César llevó a cabo buscando la integración de esos pueblos en el proyecto civilizador de Roma. Y asimismo, no podíamos obviar la famosa Batalla de Munda, que ha pasado a los armales de Roma, con un acontecimiento que cambió de algún modo el rumbo de su historia, como la cambió también la Segunda Guerra Púnica, que se inició, como ustedes saben, en Saúnto. En ella, en la Batalla de Munda, se enfrentaron los ejércitos del propio César con los de Pompeyo, y cuyo escenario estuvo muy cerca de Oulía, de Montemayor, siendo además esta una de las ciudades clave en el desarrollo de esos acontecimientos, inclinándose finalmente la victoria al lado de Curio César. Así pues, no estamos ante un tema menor, sino que abordaremos uno de los puntos sensibles de la historia y la geografía de España. Oulía era el nombre que recibió la ciudad íbero-romana, que estuvo asentada en lo que hoy en día es el municipio de Montemayor, como he dicho. Y con ese nombre figura en las maneras de su ceca, como podemos anunciar aquí, esa ceca data del siglo II a.C. Estas monedas son ya de por sí todo un documento histórico que nos indica un periodo donde la cultura íbera, en este caso la cultura íbera, octubre de Italia, convivió con la República Romana, que desde finales del siglo III a.C. ya había penetrado en España con motivo de la guerra contra Cartag, que se inicia precisamente en Cartag, en un sabote, como hemos dicho. Lo que propiciaría, tras ser derrotada esta última Cartag, la paulatina romanización de la península Iberia. De hecho, antes de esa romanización, Ulía ya era un importante ópidum, término este que indicaba entre los pueblos pre-romanos un lugar urbano elevado y por lo general fortificado. Precisamente, el término turretano Ulía significa monte, lo cual no es contradictorio con el hecho de que algunos lo hagan derivar de un rey turretano llamado Ullo, en el sentido de que en la percepción de las sociedades arcaicas y activas tradicionales, los jefes y los redes eran identificadas con la idea misma de eje y de estabilidad. Conceptos ambos, que podemos atribuir también al monte o la montaña, o incluso a la pirámide y a los túbulos funerarios, en general. En el alverso de muchas de esas monedas aparece con frecuencia, como aquí podemos observar, el busto de una divinidad de la tierra, frente a la cual hay una espiga de trigo o un presiente lunar que parece contener una figura, como si fuera una coca esa reciente, análoga a la ceres romana o a la deméter griega y en su reverso la palabra Ulía, enmarcada por ramas de olivo o de vid, frutos que junto con el trigo dan su fisonomía y carácter a estas tierras, como todos ustedes saben, famosa desde antiguo por su fecundidad. En este sentido, Enrique Flores, un historiador español del siglo XVIII, en su libro Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, nos dice lo siguiente. Sabemos, pues, por las monedas de Ulía, que sus campos sobresalían desde lo antiguo en cosechas de aceite, trigo y acaso palmas, según los símbolos con que se mostraba agradecida a sus dioses, sol y luna, de quienes juzgaban procede la salud y fertilidad del territorio. Estas monedas guardan estrecha relación en cuanto a su contenido con las que fueron acuñadas el obulco, que es la actual potocuna en Jaén, en la provincia de Jaén, en Carmona, y en Cármula, que es almodoro del río. Es decir, en una región de similares características geográficas y con la que estaban en armonía determinadas divinidades telúricas extrañas presentes en ella, en esa tierra, en esta tierra, conformando su geografía sutil, el paisaje de su alma. El olivo, el trigo y la vid son frutos ligados a la luz y al sol, sobreabundantes en la tierra andaluzia, donde el culto a Dionisios, el dios de la embriaguez y de la fecundidad, encontraba su contrapunto en el culto a Apolo, el dios geómetra, de la luz, el arte y la belleza. Y del general verifica monedas con su efigie o sus símbolos característicos, tanto en obulco como en Cármula, es decir, en Almodóvar del río, como esta moneda que estamos viendo. Y otros lugares de la gran geografía, en la síntesis entre las energías representadas por estas dos deidades, por Dionisios y por Apolo, es decir, pues era uno de los glóbulos quizás más altos que perseguían los que se iniciaban en los antiguos misterios, de toda la cuenca de la ferramenta. Todas las piezas del Museo de Ulía han sido halladas en la misma villa de Montemayor y zonas de alrededor. En realidad, toda la campiña cordobesa, y por excepción en la propia provincia de Córdoba, es un semillero de restos arqueológicos, y no sólo de la época romana, sino también de todas partes allí florecieron, como los de la turquetana o iberoturretana, que coexistía con las colonizaciones fenicias, griegas, únicas, y que según las fuentes de los historiadores y geógrafos griegos y romanos, Plinio, Estrabón, Aulo e Irceo, Polibio, etc., era heredera de la mítica civilización de Tartessos. También hemos de nombrar entre esos geógrafos e historiadores a Pomponio Mela, nacido en la actual Tarifa o Algeciras, y contemporánea del emperador Claudio. Nos legó una obra titulada de Corografía, o también llamada de Situs Orbis, es decir, sobre los lugares del mundo. Tengamos en cuenta que Roma encontró cuando llegó al sur de la península un conjunto de ciudades y reinos que tenían un alto grado de civilización, al haber pertenecido al antiguo reino de Tarté Tarartesos. En efecto, la monarquía tarartesica, mucho antes de la llegada a la península de Genicios, griegos, cartaginésicos, todos los que han invadido esta tierra, estaba colombada por redes de origen mítico y divino, si bien también en ella se adentra en los tiempos históricos y llega un momento en el que esas dinastías míticas, llamadas también divinas, cambian de ciclo y se introducen en la época histórica. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, la palabra Aracantonios, que es el último rey de Tarté Tarartesos, en realidad, ¿no? Esto es lo que he hablado, ¿no? Y que es precisamente que vivió durante el siglo VII u VIII a.C., que es el único que, al parecer, está datado históricamente, como digo, pues tuvo una intensa relación comercial y cultural con los griegos focenses que establecieron distintas colonias en el territorio de la Bétiga, cuyos límites geográficos coinciden más o menos con la Bétiga romana. Se dice que era un rey filoeleno por su interés en la cultura griega. Su nombre, Aracantonios, hace alusión a la plata, que fue muy abundante y lo sigue siendo, en cierta manera, del sur de España. Habríamos que decir sobre los míticos Tarteses, ¿no? Pero no es este el momento de hacerlo, lógicamente. Tartaron nombrar algunos de ellos a través de testimonios dejados, sobre todo, por los antiguos viajeros y literatos griegos, y también de los genicios, que ya hablaban de Tarteses como del país de Occidente. Incluso en la Biblia se habla del país de Tarsis, refiriéndose sin duda a Tarteses, destacando sus riquezas de todo tipo. Según los datos arqueológicos, existían dos grandes dinastías en aquellos remotos tiempos, la de Gerión y la de Gárboris y Áviles. Del primero, Gerión, se tienen noticias a través de Hesíodo y de Estisícolo, ambos nacidos en el siglo VII ante C.C. Estisícolo era un poeta griego de Sicilia, el cual nombra a Platón en el cedro como un nombre inspirado por las músicas. Él escribió un poema llamado La Gironeia, donde habla de las andanzas civilizadoras de Hércules, fundador mítico de Cádiz y de otras ciudades de España, como Toledo y Barcelona, en el país situado más allá de las columnas de su nombre, pero que antes eran llamadas las puertas de Tarteses. Esas dos columnas de Hércules eran llamadas las puertas de Tarteses, que hasta ese momento los griegos no habían atravesado. Este sícolo, el poeta este griego de Sicilia, rescata las leyendas fundamentadas más recientemente en los descubrimientos arqueológicos, acerca de ese rey Tartésico al que tuvo que enfrentarse, o sea, Gerión, al que tuvo que enfrentarse el héroe griego, es decir, Hércules, cuando este, en su décimo trabajo, tuvo que robarnos todos los de Gerión y llegarlos posteriormente a Vicentes. Esto evidentemente nos indica una estrecha circulación entre Tarteses y el mundo griego, desde al menos 2.000 años antes de Cristo, y cuyo último testimonio histórico es, precisamente, Argantónios. Por eso mismo, no es de extrañar que en muchas de las ciudades ibero-trucretanas, como Guglia, Obulco, Carmo, Sumas, Tigre, Cásturo, que es la actuada de Linares, etc., la resistencia a la dominación de Roma no fuera tan grande como en otros lugares de la península, y que se aceptara rápidamente la concepción civilizadora del Imperio, cuando éste comenzó con esa práctica. Hablando de la monarquía tartésica y su influencia en la turcetánea, el arqueólogo e historiador catalán Juan Malúquer de Motes, al final de su libro Tarteses y la ciudad sin historia, señala lo siguiente. Monarquía y Estado se identifican y será necesaria toda una larga etapa de guerras para que los romanos puedan imponer su propio concepto solo aceptado a Medias, hasta que la nueva fórmula romana de Imperio vuelve a revitalizar unas concepciones ancestrales. La rápida aceptación de la fórmula imperial romana en Hispania constituye la mejor prueba del arraigo del concepto de realeza y soberanía que conservaban las poblaciones antaluces. El concepto estatal de la monarquía parece manifiestamente más fuerte en el área turdetánea que en la ibérica. En esta última es muy probable que, gracias a la contaminación centígrada, el concepto de monarquía fuera más parecido al caudillaje de tribu que a la monarquía estatal. Ciertamente, en esa área, la evolución urbana había sido mucho más lenta y de un tipo distinto de las tierras bajas. La cultura material turdetana será el eco más puro de la civilización tartésica. Estrabón, el geógrafo Estrabón, lo atestigua al considerarlos como el pueblo más culto de toda Iberia. Y esto lo dice Estrabón en su obra Geografía, el cual concluyase Estrabón. Estrabón, pues no sólo tiene escritura, sino que, según dicen por antigua memoria, tienen libros y poemas y leyes versificadas de seis mil años. Esta tradición recogida por el geógrafo griego, él mismo indica que esos textos tratan de epopeyas históricas en honor de los antepasados, es muy revelador, pues confirmaría las conclusiones de ciertos investigadores, como el alemán Schulte, o el propio Maruquer de Montes, etc., al asegurar que Tartessos fue en realidad una colonia atalante, como varias de las que habían sido, de las que habían existido en distintos lugares, del occidente europeo y del norte de África, hasta el cercano oriente. La expansión de la civilización atlante se llevó a cabo también en dirección a América, y esto es un dato significativo a recener, pues el descubrimiento de América, de esta, de la Estroba Colón, supuso el encuentro de dos culturas, la precolombina y la hispana, que también, que tenían, ¿no?, a esa lejana civilización entre sus orígenes míticos. Precisamente el nombre de la capital atlante, Tula, la podemos encontrar también en ciertos lugares de Mesoamérica, de Centroamérica, y en la raíz TL de la ciudad española de Toledo. Ver a este respecto, pues, el estudio que hemos hecho sobre la obra de Federico González, ¿no?, Simbolismo, Literatura y Metafísica. Bueno, no podemos, ¿no?, por razones obvias, abundar en este interesantísimo tema, pero sí veremos que seguramente esta lucha de Gerión con Hércules señala el fin de un periodo cíclico dentro de la propia civilización de Tartessos, un siglo dominado por la influencia atlante, y al que sucede otro, donde a esa influencia se añade la de las culturas del Mediterráneo oriental, entre ellas la griega, pero también la genicia y la etrusca. De ahí que a la dinastía de Gerión le suceda la de Gálmuris y Hércules, donde esa influencia oriental se hace evidente, como también en Hispán o Spán, un héroe fenicio, también civilizador, desde donde derivaría posteriormente el nombre de Hispania y, en consecuencia, el de España. Esta es una moneda, precisamente, de la colección de Federico González Rías, donde está este héroe al que hemos nombrado ahora en Hispán. Es un denario romano. Hablar de Ulía es hacerlo también de la Bética romana. Ella llegó a ser un importante núcleo de la Bética romana desde el siglo III a. de Cristo, y su territorio comprendió, entre otras, los actuales municipios de Fernanúñez y de la Rambla, ya que en ellos se han encontrado diversas inscripciones, lapidarias y otros objetos arqueológicos que hacen referencia a Ulía, si bien el núcleo urbano de la ciudad, Iberó Romana se ubicó, según todas las fuentes literarias e históricas, en el actual monte mayor, que, como su nombre indica, era el monte más alto de la ciudad. De hecho, se llama El Virador de la Campina, con prácticamente 400 metros de altitud sobre el nivel del mar. Que, en el siglo I a. de Cristo, recibiera de Julio César el título del municipio romano, indica que ya era un núcleo de población importante, lo que le permitiría, entre otras, perrocativas, mantener un comercio directo con Roma, que era la capital del Imperio González Rías. Este privilegio fue dado debido a la fidelidad mantenida hacia Julio César por los habitantes de Ulía, en la conciencia que, en el contexto de las guerras, de la Segunda Guerra Civil Romana, este mantuvo con el linaje de los Pompeyos, Pompeyo el Grande y su hijo Aquinneo, y Sexto Pompeyo, donde, en realidad, dos ideas de entender la civilización romana se enfrentaban entre sí. De esa fidelidad hacia Julio César le viene a Ulía precisamente el título de Ulía Fidentia, Ulía Fiel, conservado siempre por Montemayor, y que se ha ido manifestando en algunos momentos de su historia posterior, como cuando, durante la Reconquista, fue un tiempo frontera con el Reino Nazarí de Granada, permaneciendo fiel a los Reyes Cristianos que existían las embestidas, las razias de las tropas musulmanas. Esa fidelidad expresaba un rasgo de los primitivos pueblos hispanos, la llamada Fides Ibérica. Esto explicaría el hecho de que muchos generales romanos, como el propio Julio César, tuvieran que su guardia personal y más fiel a muchos soldados de origen íbero, aunque lérida eran reclutados en cualquier lugar de la península, por lo que deberíamos denominar más bien la Fides hispánica. Ulía fue adscrita por el propio César a la tribu Valeria, que era una de las veinticinco tribos romanos, ligada con la dinastía de los Julio Claudios, y así aparece en la epigrafía funeraria de algunos de sus ciudadanos. La fidelidad de Ulía hacia Julio César se prolonga a la dinastía Julio Claudia a través de Augusto y su sucesor Tiberio, a cuyos números los dioses respectivos están dedicados para las inscripciones que se hallan en Montemayor, precisamente. Además, la propia similitud fonética entre Julia y Ulia ya nos indica una cierta predestinación, por decirlo de alguna manera, de hombres palabras al estar unidas entre sí de manera indisoluble. Pensamos que estas similitudes fonéticas entre los nombres de lugares, es decir, la toponimia, no hay que descartarlas como un elemento a tener en cuenta en el estudio de la historia. Y en su conocimiento. Un dato relevante para comprender ciertos acontecimientos posteriores es que Julio César ya estuvo en la península en el 69-68 y en el 61-60 antes de Cristo, ocupando distintos cargos, entre ellos el de Cuestor, que era una especie de juez magistral, y de Pretor, o Gobernador, de la Hispania Ulterior, es decir, con capital en Córdoba, y que posteriormente se dividiría en las dos provincias de la Bética y la Nusitania, permitiéndole tomar el contacto directo con el territorio y los jefes indígenas, todos ellos romanizados, como el gaditano Lucio Cornelio Balbo, del que recibió apoyo en sus empresas políticos jurídicas y estuvo con él, este tal Balbo, con él en la Guerra de la Galia, no más y nada menos. Según veamos en el velo hispaniense, en las guerras hispanas, César había tomado particular afecto a esta provincia de lo ulterior, entre todas las demás, y que le hizo en algún tiempo cuantos beneficios pudo, se dice. Cornelio Balbo es un ejemplo de las amistades tejidas en Hispania a lo largo de los años por el estadista romano, lo cual estamos convencidos de que respondía a intereses que van más allá de la simple gloria personal para que insertarse en un plan mucho más amplio y más vasto, relacionado con la creación de una entidad política que se había incubado en su mente y que, de alguna manera, Hispania le servía como campo de experimentación, si así pudiera decirse. Ahí tenemos a Julio César en 4.19. Precisamente fue en Gades, en Gades, donde Julio César tuvo una revelación en ese sentido bastante significativa. Cuenta su etonio en su vida ante los doce seres Césares, un episodio que deja entrever las profundas y secretas aspiraciones del estadista romano que le percutirían indudablemente en el destino histórico de Occidente y que, por tanto, hay que inscribir dentro del simbolismo de la historia, dice su etonio. Durante su cuestura obtuvo la España interior en el 69 de la Cielo, donde, al visitar las asambleas de esta provincia para administrar justicia por delegación del pretor, llegando a Cádiz y viendo cerca de un templo de Hércules la estatua de Alejandro Magno que es esta representación que estamos viendo, suspiró profundamente como deplorando su inacción y lamentando no haber realizado todavía nada grande a la edad en que Alejandro había conquistado ya el universo. Dimitir inmediatamente de su cargo para regresar a Roma y esperar allí a ocasión de grandes cosas. Los aurores acrecentaron sus esperanzas interpretando un sueño que había tenido la noche precedente y que turbaba su espíritu porque había soñado que violaba a su madre prometiéndole el imperio del mundo porque, según ellos, aquella madre que había visto sometida a él no era otra que la tierra que es considerada como nuestra madre común. Hasta aquí la palabra de su etonia. César estuvo dos años como gobernador de la ulterior es decir, de la Bética que ocupaba la parte sur y occidental de la península teniendo como límite el río Duero y durante ese tiempo tuvo ocasión de recorrer enteramente el río organizando parte de su territorio de acuerdo al modelo de la cívita san romana de la ciudad romana. Tengamos en cuenta que en Timos de César en Hispania ya había sido romanizada en gran parte y se habían construido o se empezaron a construir algunas de las grandes vías de comunicación que acabarían articulando territorialmente toda la península. Hablamos, por ejemplo, de la Emérita Austúrica la Vía de la Plata que enlazaba Itálica es decir, Sevilla con el noroeste península o la Vía Heraclea en parte empezada a construir por los griegos hay el nombre de Heraclea que pasó a llamarse la Vía Augusta la cual comunicaba Cádiz con Roma pasando por las principales ciudades de la Bética y el Levante hasta Tarraco Tarraroma la capital de la provincia de Citerior 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 quiere decir cercana cercana a Roma y la Uterior la más lejana geográficamente hablada entrando en Francia esa Vía Augusta decente, Ciana que es la actual Junquera en la frontera entre Herona y Francia y conectando allí con la Vía Domitia que es el nombre que en la Gare recibía la Vía Augusta una de esas ciudades béticas por donde pasaba la Vía Augusta era la ya nombrada Obulco por cuna donde César asentó durante un tiempo por su campamento desde el que emprenderían las sucesivas operaciones militares contra Pompeyo en la Campiña de Córdoba y sobre la propia capital de Córdoba y que concluirían con la Batalla de Munda que como vemos en este plano que corresponde a un mapa de este arqueólogo alemán Schultzen que también fue uno de los primeros en investigar sobre Tartessos precisamente en efecto fue precisamente muy cerca de Unía en los denominados Llanos de Banda o Campos Mundenses enmarcados entre las actuales poblaciones de Montilla y la Munda precisamente Montemayor, Nueva Cartella, Castro del Río y Espejo donde estuvo lugar el jueves 17 de marzo del 45 a.C. la fecha está consignada la decisiva Batalla de Munda en ella, como ya dijimos se enfrentarían relaciones de Pompeyo contra Recesa quien combatió dirigiendo sus tropas y obteniendo finalmente una difícil y costosa victoria ya que con ella se puso punto final a la Segunda Guerra Civil Romana propiciando así la definitiva romanización de toda la Península Ibérica la cual fue culminada años después por Octavio Augusto el primer emperador y sobrino nieto de Julio César en este punto precisamente debemos recoger en una leyenda transmitida por diversos historiadores romanos como su Betone, Guion Casio, Colibio, Quinto, el Viejo que liga en cierto modo la batalla de Munda al destino de Julio César y su sobrino, y su sobrino nieto que era César Augusto que fue el futuro emperador nos estamos refiriendo a la palmera que los soldados del propio Julio César encontraron tras la batalla de Munda y de la cual nació un bastador que en poco tiempo se hizo tan grande o más que aquella en clara alusión al imperio que igualmente nacería pocos años después de esa batalla y con una herencia y una misión a cumplir por el futuro emperador César mismo era esa palmera árbol sagrado en muchas culturas y que en Roma tenía un significado ligado con el poder la fecundidad y el buen augurio Plinio el Viejo habla ya no habla ya de palmeras simplemente de cetáreas sino de palmeras minerales encontradas según Plinio el Viejo en los alrededores de Munda en Hispania donde César nombrado dictador venció a Pompeyo se encuentran piedras como la que estamos observando en forma de ramas de palmera que conservan esa forma por muchas veces que las rocas esto lo dice Plinio en historia natural en su libro historia natural estas piedras también son llamadas Andalucitas precisamente porque se encontraron por primera vez en Andalucía que están por aquí con esa expresión que conservan esa forma por muchas veces que las rocas Plinio da a entender la perdurabilidad del imperio su eternidad su eternidad encarnada en este caso en la palmera esas piedras son llamadas como hemos dicho Andalucitas y en algunas de ellas aparecen cruces como esta que vemos cuyos radios tienen efectivamente la forma de ramas de palmera Estos hechos legendarios o míticos traen de cabeza a muchos investigadores actuales todavía concisionados por ese positivismo decimonónico del siglo XIX y que no acaban de entender que esos hechos independientemente de su veracidad histórica están ilustrando o expresando realidades que competen a la vida espiritual al igual que una civilización a las tendencias profundas que la estimulan y que conforman su fato, su destino El empleo de la iconografía simbólica lo hemos visto hablando en Panamoneras es esencial a este respecto pues los símbolos son expresiones de las ideas y los arquetipos con que una cultura manifiestan su visión y su concepción del mundo y por lo tanto la manera en que la podemos conocer en sí misma sin interpretarla con nuestra mentalidad actual como dice Federico González Ríos a este respecto el estudioso de la simbólica a diferencia del historiador de la religión dice Federico no toma en consideración sino en forma secundaria las condiciones históricas donde se produce el símbolo destacando por el contrario valores no históricos es decir, esenciales y arquetípicos pero sobre todo lo que diferencia el simbólogo del historiador de las religiones es la actitud como que enfrenta el conocimiento efectivamente el simbólogo no solo toma los símbolos mitos o ritos como objetos estáticos es decir, que tienen una historia sino también como sujetos dinámicos siempre presentes que se están manifestando ahora o sea, como capaces de cumplir una función mediadora entre lo que expresan en el orden sensible concreto y la energía invisible la idea que los ha generado razón por la que el simbólogo prefiere tomar el símbolo del sí sin descuidar su contexto naturalmente en cuanto a este no es solo un objeto comparable a otro objeto sino que además es considerado como sujeto sujeto de una realidad siempre existente que lo ha plasmado a la que expresa de manera directa la idea que manifiesta y a la vez oculta el símbolo es lo que a la simbología o a la simbólica me interesa esto lo dice Federico Montalegri en su libro El simbolismo precolombico bajo esta misma perspectiva podemos hablar de la fecha en que tuvo lugar la batalla de Munda el 17 de marzo como hemos dicho que era un día importante dentro del calendario romano pero y teniendo en cuenta lo que en ella se iba a librar estamos convencidos que no fue elegida por casualidad ni por César ni por Pompeo en ese día se celebraba la fiesta de las liberarias liberarias en honor de Liberpater o Liberpaco el antiguo dios romano de las cosechas y del divino que es el de Onisius griego precisamente a estas fiestas se las comparara con la grande dienesia de la periodismo la liberaria ah, es este perfecto la liberaria la fiesta de la libertad enmarcó el día en que Julio César libró su última batalla pero asimismo fue el día que un año después es decir, en el 44 a.C. el destino quiso que también fuese el de sus funerales y por consiguiente el de la liberación de sus lazos terrestres como sabemos Julio César fue asesinado el 15 de marzo en los idios de marzo mes consagrado al 10 marzo y sus funerales fueron dos días después en las liberarias del 17 de marzo en la metamorfosis Ovidio canta así a Liber Vaco llega a Liber y los campos se agitan con los festivos salarios la multitud se precipita y las madres y nueras mezcladas con los hombres y el pueblo y los nobles son empujados a los desconocidos sacrificios y además los múltiples nombres que tienes tú, Liber por los pueblos griegos pues tu juventud no se consume tú eres eternamente niño tú eres contemplado como el más hermoso en el elevado cielo cuando te lleves sin tus cuernos tu cabeza es virginal por ti ha sido vencido el oriente hasta donde la India de color alterado es bañada por encanjas en el confín del mundo hasta aquí la cita de Ovidio tras la batalla de Monta César estuvo todavía cinco meses más en la Bética justamente hasta el final de agosto del 45 a.C. promoviendo en su territorio el modelo de la cita romana como antes hemos dicho sustentando la creación de colonias y municipios a partir de poblaciones preexistentes o bien creadas nuevas modelo que ya había contemplado en Sicilia y la galia narronense que ya había realizado allí dice este respecto Miguel Ángel en su libro César y Pompeyo en Hispania las gestiones de la de sacados por César en territorio hispano trajeron consigo la transformación total de las estructuras sociales económicas y políticas pre-romanas y por otra una progresiva implantación de las estructuras romanas a todos los niveles fue el primero en emprender un programa político y administrativo fundamental en la integración jurídica al tener en consideración los intereses económicos y políticos de las provincias es decir, las organizaciones las articuló en torno a esas niveles en relación con la estructura social con la que contaba la Hispania ulterior en aquel momento el alto grado de romanización de la zona había permitido que esta provincia contase con una estructura social muy similar a la que estaba presente en Roma aunque eso sí, caracteriza por ciertos matices propios de la península ibérica hasta aquí la cita una cuestión que nos gustaría señalar es que muchas de esas ciudades y municipios de España ulterior en concreto de la Bética llevaron sobrenombres o epítetos relacionados con la línea genealógica, divina, mítica y humana de la Gens Julia a la que pertenecía César o bien con las propias divinidades del panteón romano es el caso de Aeneanizi cayense morón de la frontera que alude al nombre de Eneas cuyo padre Iuliu es el fundador mítico de la Gens Julia también también venerea nabris legrija en alusión a Venus diosa delante de Cintia los Julia etc. también había sobrenombres relacionados con las propias divinidades como Júpiter latonium posible en referencia a latona madre de Júpiter y Apolo Marte Martienses Jerez de los Caballeros o Martianes Sáfiri el Carpe Alba Urgabo Arjona en alusión a Alba Longa fundada por el hijo de Eneas Pascania etc. etc. todos ellos en la Bética aquí tenemos una representación de la Bética según los planos de Estrabón que ya lo recuerdo mediante estos sobrenombres había una voluntad consciente de transmitir a esos lugares y a su territorio la energía fuerza del lumen del Dios o del héroe mítico inherente a la línea genealógica en este caso de la Genshulia este es un hecho que merece ser tenido en cuenta sabiendo la importancia que los antiguos romanos como tantos otros pueblos y culturas tradicionales otorgaban al rito de consagración del lugar mediante el influjo espiritual contenido en el nombre de la divinidad porque los nombres de esas divinidades tienen una energía implícita en ellas puesto que son símbolos precisamente de esa divinidad y al ser sus símbolos pues las representan en la realidad concreta pasamos aquí tenemos justamente un mapa de la Bética romana también mas esto es de la época romana exactamente y vemos ahí la cantidad de ciudades que existían en la Bética se dice que había más de 200 ciudades es un mundo de ciudades en realidad o sea ya estaba indicando un alto grado de civilización porque civilización viene de círitas de ciudad a este respecto nosotros nos preguntamos si la denominación del epíteto fidentia otorgado a Olía por Curio César no está en realidad aludiendo a fides fe lealtad confianza una de las entidades romanas hija de Saturno y la virtud que formaba parte de ese elenco de cualidades que emanan de los distintos aspectos de las divinidades veneradas y que ya de Virgilio inumeran en la Eneida y entre las cuales se encuentran la propia virtus el coraje que viene del Espíritu la clemencia este es el monumento funerario de los 8 César en los campos de Monta la clemencia la equidad la dignidad la fides como estamos viendo aquí la fides entre las fides del ejército la justicia la honestidad la autóritas el mos mayor es decir el respeto debido a la memoria de los antepasados etc. etc. la propia fides el respeto hacia la palabra dada era una de las virtudes más alabadas entre los romanos sustento de la república y del estado y de las personas entre sí esa fidelidad expresaba también un rasgo de los primitivos pueblos hispanos la llamada fides ibérica como antes hemos dicho en este caso en este caso la fides mostrada por los habitantes de Ulías es una cuestión que ha sido considerada por diversos historiadores sin llegar a determinar con claridad el motivo que hizo nacer en ellos esa de alta seguramente seguramente hubo en un momento dado una alianza previa entre los culienses y el propio general romano muy parecida a ese sacramento fidelitatis que fue muy común en la Europa feudal y que bajo otros nombres existió siempre en todas las sociedades antiguas entre el rey señor o jefe y su pueblo estamos convencidos que fue esa fidelidad la que en realidad llevó a muchos urienses a participar activamente junto a Julio César en la batalla de Munda como las crónicas a destino en ocasiones el destino de los pueblos y los cambios de civilización pivotan en torno a acontecimientos muy concretos donde concluyen dentro de una misma civilización como es el caso periodos históricos propiciando la apertura de otros nuevos que traen consigo ideas también nuevas y perspectivas desde la que mantener viva esa misma civilización es decir, que se renueve a la civilización a la civilización a la civilización en sus estructuras religiosas y sagradas es decir, en su cosmovisión y su pensamiento y todo ello al ritmo de los ciclos cósmicos que siempre están entrevelados en correspondencia con los ciclos humanos esto pasó con la batalla de Munda en la Carpeña cordobesa como decimos allí se zanjó definitivamente la segunda guerra civil protagonizada por César los Comperios una guerra que tuvo varias falencias no solo en Hispania sino también en Italia en Grecia en la batalla de Farsalia y en Egipto expresando a su manera en la decadencia y agotamiento de la república romana con una fórmula de gobierno que duró nada más y nada menos que 500 años precisamente fue tras la batalla de Munda y ya prácticamente pacificada Siberia y la Galia cuando Julio César estaría regresando definitivamente a Roma emprendería las reformas que llevarían años más tarde a la constitución del imperio ya bajo su sobrino nieto César Augusto el museo de un día nos acerca a lo que sin duda fue ese municipio primero romano y el territorio comprendido dentro de él donde las gens o familias romanas tenían sus espléndidas villas villas, las villas, las quintas, los cortijos que se llamaron ellos las que han suministrado gran parte del material arqueológico de zoológico al museo de Ulía y a los de Córdoba como al de Sevilla o al propio Museo de Zoológico Nacional de Madrid es decir que de aquí todas esas piezas arqueológicas se fueron distribuyendo entre los distintos museos más importantes muchos de los cortijos de la zona se construyeron sobre esas antiguas villas romanas razón por la cual bastante de ese material arqueológico esculturas, columnas, cajeteles monedas, cerámicas tumbas, acuares, mosaicos es decir, todo lo que constituía esa cultura haya sido encontrado en las excavaciones hechas en los alrededores de Ulía y de toda la campina es el caso del yacimiento arqueológico del castillo de dos hermanas que todos ustedes conocerán de cabezas del rey del Cañuelo y también la Zargarilla cerca del cortijo del Frenil a dos kilómetros de Montemayor lindando con el municipio de Fernán Núñez al cual pertenecen otros ayecimientos importantes como el de Budapelo, la Atalaya y Valde Colegios aquí tenemos varias representaciones esto es del Museo de Ulía que podemos contemplar ahora es pasando a las distintas muy bien bueno de la Zargarilla pasamos a esta de la Zargarilla han salido las piezas quizás más emblemáticas del museo del Museo de Uría como hemos visto el Herote el León el gusto del personaje Julio Claudio el Sátiro de Montemayor la Venus de Montemayor el Sillar con la Palma y la Águila Romana etc. 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 y estos Sestercios que estamos viendo ahora este Sestercio que bueno se está representando el primero de ellos que es este que le dan verse una barca aquí nos aprecia que estás muy bien pero es una barca con el nombre de Roma como podemos si se puede observar lo cual tiene un contenido psicólico muy importante pues con ello se quería señalar que la misma Roma era una barca que subrucava los mares del tiempo y del espacio para llegar a todo el oro y ver la idea de su civilización en las dos restantes monedas aquí vemos un Hanover y Fronte aparece la moneda este Hanover y Fronte que es una de las realidades más antiguas de Roma y cuyos atributos simbólicos más significativos estaban relacionados con las puertas hosticiadas con los hosticios de verano y de invierno etcétera etcétera como os he dicho al hablar de los Julio-Claudios pasas a ver bueno ahí está una parapela Julio estuvo bajo la protección de patronos vinculados a esta familia imperial etcétera no me quiero extender en este aspecto pero es evidente pero es evidente que fue la total romanización no solamente de Uriah sino de toda la Bética pero también queremos señalar un aspecto importante que es el que también aparecen testimonios indirectos del culto o al menos del conocimiento de ciertas divinidades del panteón breco-romano la figura de Isis aparece en una lucerna que es esta que estamos observando asociada a Anubis y Serapis Atis ha sido constatado en una escultura de Fernan Núñez que se encuentra en el Museo de Córdoba actualmente aquí hay una cita ¿no? de una investigadora también ¿no? de estos temas de una tal pues ahora no me acuerdo el nombre pero que es una una mujer dedicada a estos estudios su apellido es Portico y dice lo siguiente Harman que es un investigador también en estos temas piensa que las lápidas de Uriah al igual que las de Ilión se hallaban íntimamente ligadas al culto imperial de todos es conocida la estrecha relación que guardaba Ilión con la primera dinastía imperial ya que al ser la patria de Eneas Ilión es Troia hijo de Venus su nombre el de la primera dinastía imperial se ligaba al de la fundación de Roma y al origen divino del propio Julio César hasta aquí la cita ¿no? entonces vemos que un sutil lazo une pues a la legendaria Troya con la con Ulir con la fiel Ulir a través de Julio César y su antepasado de Eneas ¿no? en relación a la Lucerna que aquí observamos donde aparece Isis Apócrates Anubis encontrada en Montemayor hemos de decir que este no es el único lugar donde aparece esta tríada Alejandrina de Alejandrina por otro lado los lugares de culto a la diosa egipcia Isis existieron en la península ibérica desde el siglo I a.C. ya en plena romanización entre esos lugares hemos de destacar el de la actual cabra el Gabro cercana a Ulir en el Gabro también hubo un templo a nombre del dios Mitra el Mitre donde se celebraba la iniciación a los misterios sobre todo entre la religión romana y del que proceden otros conjuntos escultóricos más importantes que se pueden visitar en el Museo Arqueológico de Córdoba el sacrificio del toro por el dios Mitra Mitra Tauróctonos asimismo existen los vestigios de lo que fue un mitreón la importante vía romana de los árabas en Puente Genil es decir a 20 kilómetros de arriba efectivamente muy cercana a Tauróctonos efectivamente como todo se ve recordemos que en ese momento el imperio en ese momento el imperio en el imperio siglo I III Roma había asimilado ya definitivamente muchas tradiciones orientales y Alejandría era entonces un foco intelectual más importante del mundo occidental y toda una filosofía y una agnosis sustentada en las enseñanzas de Platón del estoicismo herenista y de armestrismo egipto del armetismo era exportada por toda la la cuenta mediterránea que era la ecumene que se llamaba del imperio que ya no estaba cedida a la cuenca mediterránea y cercana a Oriente sino al limes romano que lindaba con la línea del Rhin y el norte de Inglaterra la Bética e Hispania en su totalidad eran receptivas a ese influjo siendo muchos los lugares donde existían templos y cultos dedicados a Isis la diosa de los mil nombres Interesa destacar que junto con Osiris y Thoth el dios Thoth Isis Serapis y Osiris Arpócrates y Alubis eran las deidades egipcias que habían sido adoptadas por los reyes Ptolomeos durante la época helenística para abrir un nuevo ciclo histórico y cultural que estableciera un vínculo definitivo entre la civilización griega y la egipcia lo que en un momento dado dio lugar con la irrupción de otras corrientes mistéricas a la tradición hermética de ahí precisamente la identificación entre Thoth y Herbes asimismo entre Isis y Demeter o entre Osiris y Zeus y también con Dionisos de esta última fusión Osiris y Zeus Dionisos nacería Serapis venerado tanto por griegos como por egipcios a esa síntesis se refiere ya a Mutalco cuando menciona su propósito de conciliar la sabiduría de los egipcios y la filosofía de Platón esta es un rito es un rito isíaco que se fue primero que está en el Museo Arqueológico del Ángoles es una ceremonia de iniciación Roma con su espíritu ecléctrico recogería esta herencia helenística hasta el fin de su civilización por eso existieron templos dedicados a estas deidades greco-egipcias en muchas ciudades del imperio conviviendo junto a las ciudades específicamente romanas como es el caso en Hispania de Baero-Claudia antes mencionada Baero-Claudia es una ciudad romana está muy cerca de Tarifa pero lo mismo podemos decir de Itália que está en Sevilla en Santiponce o de Amcurias en Gerona en donde junto al templo de Asclepius Esculapio dios de la medicina había otro elementado a Isis y Serapis igualmente en Mérida en Elche y también en Cartago-Nova que está en Murcia en Cartago Cartagena importante puerto comercial al igual que Amcurias e Ibero-Claudia todos los cuales mantuvieron una intensa actividad comercial con las deidades más importantes del resto del Imperio incluida la isla de Deos un nudo de comunicaciones con todo el mundo griego y donde existía un gran templo dedicado a Isis Serapis y Anubis inspirado en el Serapeum de Alejandría mandado a construir por Ptolomeo Soter en el 300 a.C. desde este lugar desde este lugar de Alejandría desde ese Serapeum en el templo de Serapis se irradiaría el culto de Isis y Serapis por todos los rincones del Imperio helenístico y posteriormente romano recordemos que Soter quiere decir Salvador Soter Soter y esto fue en realidad este primer rey macedonio sucesor de Alejandro Magno en Egipto un salvador de la antigua Señoría de Egipto conservando las sociedades principales Osiris Isis Horus Anubis y Tot realizando una síntesis con sus paredes griegos labor que comentó al sacerdote e historiador Egipcio Manetón y al griego Timoteo sacerdote de Eusis La Bética y todo el levante hispano fueron receptivos a esa corriente sapiencia greco-egipcia representada por estas deidades El terreno ya estaba abonado sin embargo pues desde hacía siglos esta parte del occidente meridional del sur había sido permeado por civilizaciones venidas precisamente del oriente mediterráneo como la que ya hemos nombrado la griega al inicio pública o la parte ginesa y el contacto sobre todo con la gran civilización egipcia ya en tiempos del mítico Tartesos de ahí también que esas deidades se hicieran realmente familiares y tutelares entre la población hispano-romana formando parte de sus dioses lares como es el caso seguramente de esta lucerna que antes hemos visto y encontrada del monte mayor pero sin perder nunca su trasfondo mistérico e iniciático y también pues han encontrado muchísimas cosas en Franca Núñez justamente se encontró hace un siglo prácticamente un gran mosaico cerca del cortico de de mudapelo que se ha denominado el ciclo de los amores de Júpiter y donde y donde se aprecia y donde uno de los de los temas principales es el rapto de Europa justamente que habla de ese mito ¿no? el rapto de Europa en que no me voy a extender en ello porque pues quizás nos iríamos quizás fuera del horario pero que es muy importante ¿no? porque de alguna manera está expresando ¿no? que que de entre esos mitos civilizadores es precisamente este de 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 Europa raptada por Zeus ¿no? Zeus Júpiter uno de los más conocidos y representados en la entre los romanos y en él se va interpelando la historia y la geografía puesto que trata nada más y nada menos que del nacimiento de Europa que está también de mucha actualidad actualmente ¿no? ahora que se está destruyendo Europa pues vamos a hablar de sus orígenes y de su nacimiento ¿no? que se está entroncado justamente con con estas culturas de los romanos que dijimos nunca como decimos que es un continente que recibe una luz intelectual del oriente cercano ¿no? y aquí incluimos no solo a Grecia y Fenicia sino a Egipto y Mesopotamia fundamentalmente ¿no? ex oriente luz del oriente la luz clamaban los romanos a la salida del sol recordemos que la palabra Europa tiene un parentesco etimológico con euroes sombrío es decir en lugar del ocaso del sol occidente el padre de los dioses rapta a Europa a la a la ninfa Europa como vemos ahí Zeus Cúpiter se metaporfosea en todo lo que estamos grabando y rapta a esa ninfa o esa en este caso es la hija ¿no? de un rey de un rey genicio llamada Europa y la conduce hacia occidente y esto tiene también una explicación de carácter cíclico que estaría relacionado con el desplazamiento histórico de las civilizaciones que desde luego no es el caso de desarrollarlo en su viaje por el mar Zeus y la princesa genicia recalan en Creta y allí fruto de su amor tienen varios hijos entre ellos a Radamantis y Minos ambos legendarios reyes de Creta y fundadores por tanto de la civilización minoico-cretense tan importante ¿no? que es una de las raíces culturales del globo precisamente un hermano de Europa Catron rey de Canaán se dirige a la región griega de Beocia y allí funda la mítica la ciudad no mítica también mítica e histórica ciudad de Tebas otro caso más de que en sus historias míticas el mundo griego y heleno en general el de tierra firme y el de las islas de la región reconoce que gran parte de su civilización procede de Fenicia de Mesopotamia Egipto etc. esos amores y sus frutos carnales entre los dioses y las hijas de los hombres tan presentes en los mitos de muchos pueblos de la tierra hasta en la Biblia se habla de ello generan una estirpe de reyes y héroes que serán los encargados de llevar la civilización y la cultura allí donde ésta no existía o bien habían decaído habían entrado en decadencia este es en nuestro entender el mensaje que subyace en estos mitos y en el mito en general palabra que no olvidemos está relacionada paradójicamente con el misterio y el silencio y que nos explica la esencia de los acontecimientos su sentido profundo es decir el vínculo de estos con las ideas arquetípicas de las que emanan mientras que el relato histórico se encarga de describirlo simbólicamente en el devenir del tiempo a este respecto y junto al relato histórico y geográfico y entretejido con él siempre está presente la idea de que con ese mito el rapto de Europa se está representando simbólicamente el viaje interior del alma ejemplificado con la princesa Fenicia identificada también con la diosa Fenicia Astarte a través de la hielogamia o casamiento con el espíritu es decir con Zeus y en su diccionario de símbolos y mitos de Federico González y temas misteriosos pero en diccionario de símbolos y temas misteriosos de Federico González Frías habla precisamente de los diversos sentidos del rapto que significa que es el rapto en este orden de ideas que estamos expresando y dice Federico González y extraemos un fragmento las preguntas del aprendizaje del conocimiento son múltiples indefinidas y nos ayudan a ir descorriendo cortinos desentrañar cosas observar el poder de lo pequeño e ir conociendo temas que nos amplían el horizonte que nos van despertando y aclarando nuestro camino mediante chispas o iluminaciones en el viaje del alma incluso la voz rapto es usada como sinónimo de enamoramiento o pasión amorosa por lo que puede advertirse que estos ejemplos recuerdan estados de la conciencia donde se perciben cosas que no son ordinarias y alteran el ritmo la dinámica el tedio de nuestros días y eso se debe a la ruptura de nivel que prodigan estos símbolos acerca de lo más allá cualquiera que sea logrado con la condición que suponen estos acercamientos a una realidad a otra inscrita dentro de la vida que llevamos o mejor padecemos la mitología greco-romana explodian tantos diversos así el de Europa Ganímides y nada menos que Persephone e igualmente el espijal en la mitología subvenida hasta aquí hasta aquí la cita mitológico histórico y filosófico de la Grecia antigua las inscripciones en griego y no en latín revelan una influencia oriental en que se elaboraron el consagro de Fernando Núñez y esto nos permite entender un poco mejor el ámbito cultural de los hispanos romanos de la Bética y en este caso por los vientos de los que vivían en torno a Olía y en la zona de la Campiña o sea el imaginario simbólico que les proveía una tradición la romana pero también la griega es decir la gripa romana en la que ellos estaban plenamente integrados tras y esta ya es la última parte de la conferencia tras la desaparición de Roma las ciudades de Olía entran de cadencia y con el tiempo tan solo quedarán de ellas ruinas sin embargo persistirán en la memoria de ese lugar unas simientes sutiles que brotarán de nuevo cuando quienes vuelvan a habitar el lugar se consideren de alguna manera herederos de Roma y de su civilización la cual dio seña de identidad a una tierra que conoció con ella su mayor explotor cultural recogida en parte por el ritmo cristiano de los visigodos los más romanizados y cultos de los pueblos germánicos sin olvidar toda la presencia aunque por un breve periodo de tiempo es importante esa presencia del imperio bizantino en la franja sur oriental de la península siendo sus ciudades principales Córdoba y Cartagena a pesar de las apariencias y un tópico muy generalizado debido a una lectura algo superficial de la historia de España la huella dejada por Roma en Andalucía y por extensión en el resto de la península incluido Portugal que ocupa actualmente la gran parte de la antigua lusitaña es más profunda de lo posible que esta parece desde luego y según nuestro criterio más profunda que la dejada por la civilización islámica y esto por distintos motivos entre ellos la total implantación del imperio romano en todos los territorios de España cosa cosa que no ocurrió durante el dominio musulmán acompañado de una paulatina romanización de sus habitantes que no se vieron abocados a una conversión religiosa sino que poco a poco fueron atraídos por una idea de civilización integradora e inclusiva que facilitaría su incorporación a ese proyecto que fue en realidad el imperio romano cuando este se hizo realidad según el concepto que él tenía sus fundadores Julio César y César la fulgurante entrada en la península de los ejércitos árabes y Belvedes y la rápida imposición de su religión es evidente que contrastaba fuertemente con esa política integradora de Roma no sin recorrer a las armas y a guerra con todos sus ejércitos naturalmente porque Roma también fue bastante duro en ese sentido pero pues una vez que esta mente acartada se produce en un periodo pues ese periodo de estabilidad y de paz y prosperidad proporcionada por el imperio con la hay contraste con esa inestabilidad casi permanente que se hizo en la España musulmana provocada por los enfrentamientos como periodos también naturalmente de paz pero fue más la inestabilidad precisamente ese enfrentamiento continuo con los reinos cristianos que además se consideraban herederos de ese imperio los cristianos del imperio romano que ellos vinieron vieron encarnados en el desaparecido reino de los visiboros al que quisieron revitalizar tomando como modelo exacto imperio romano de carlomagno en el siglo VIII y IX después de Cristo es lógico hasta el punto de instituirse el título de emperadores de toda España para los reyes astrobleoneses y posteriormente castellanos y que según la voluntad de esos reyes cobijaba dentro de sí tanto a cristianos como a musulmanes y judíos lo cual evocaba esa idea de integración e incorporación del imperio romano a la que antes nos referían continúa existiendo pese al paso del tiempo esa romanidad en el ser de los habitantes de Córdoba y su provincia que comprende una parte importante de los dos conventos administrativos es decir los conventos eran regiones jurídicas entre los romanos de los cuatro en que se dividía la Bética pues ahí tenemos el convento de Ispáris en Sevilla el Córdoba el Córdoba de Astigui que es Éfiga y Gades que es Cádiz Montalbán estaría dentro de lo que es Montalbán de la Núñez y la Campiña en general dentro de lo que era el convento de Astigitanos donde la capital estaba en Nézige no es por casualidad que en casi todos los pueblos y ciudades de la provincia de Córdoba en realidad en todas las provincias andaluces como por ejemplo Baena Puente Genil Cabra, Lucena Pliego, Montoro etcétera etcétera incluso los más pequeños pienso por ejemplo en Canece de las Torpes en Santaella en Almedinilla o en Zuegos estos dos últimos en la estribación a traseras subvenciones como todos sabemos existe un museo en todos esos pueblos por pequeños que sean existe un museo arqueológico donde es notoria la presencia de la cultura romana e incluimos en ella el periodo ya cristianizado cristianizado del imperio y asimismo en el legado del arte visigodo por encima de cualquier otra y esto lejos de aparecer un simple dato histórico señala por el contrario algo mucho más profundo a saber que Roma selló un pacto indeleble con los habitantes de la Mética podemos decir con el alma de la Mética receptora como en pocos lugares del imperio y esa utopía que fue en realidad la Pax Romana aquí podemos ver vamos pasando distintos pues esculturas y objetos arqueológicos encontrados en estos distintos colores que hemos señalado no olvidemos que de la Mética surgieron nada menos que dos de los más grandes emperadores romanos vuelve a decir emperadores romanos Estraljano y Adriano nacidos ambos en Itália el otro emperador de origen hispano Teodosio primero liberante nació en Poca la actual Segovia que por cierto Segovia el nombre de Segovia también era el nombre de Montalbán Romano es una casualidad pero así se llamaba Montalbán entre todos los romanos Segovia en el siglo IV en cualquier caso todo esto evidencia el alto grado de romanización al que llegó la Mética y el resto de España no en vano llamada la Península de los romanos como hemos señalado el cristianismo fue el sucesor de la civilización romana heredando de ella fundamentalmente sus estructuras político-políticas y una cierta concepción del mundo que giraba en torno a la filosofía estoica cuyos mayores representantes fueron Cicerón Cicerón y Sénica que se que está representada en este tema este último nacido como todos sabemos en Córdoba en el seno de una ilustre familia hispano-romana de la Gens Amnea a la que perteneció también el poeta Lucano autor de La Farsalia un poema épico sobre la guerra entre César y Pompeyo precisamente y así como otros escritores oradores y cargos públicos romanos en este sentido y es algo a poner de relieve el cristianismo de los primeros siglos no se opuso frontalmente a la convivisión romana todavía con cierta vitalidad durante el período de la recadencia del Bajo Imperio sino que convivió con ella y se nutrió de ciertas ideas fuerzas como la clemencia la providencia estos son también los conceptos de su pasado la pietad etc. conceptos estos que siempre formaban parte de la esencia constitutiva de Roma en el imaginario de los primeros cristianos de la Bética y esto lo podríamos extender a otras partes del Imperio la figura del emperador romano la figura del emperador romano la figura del emperador estaba fuertemente arraigada el emperador y de ahí ya hemos visto que esto tiene en el caso de la Bética raíces muy profundas que los llevan a la Bética Tartessus y su legendario rey de origen divino en ese imaginario Cristo sustituiría al emperador romano como el símbolo central de un nuevo poder el cristiano y por eso mismo la transición de uno a otro se hizo a través de una letra de una trasimilación cultural teniendo en cuenta además que los propios padres de la Iglesia que suministraron los fundamentos filosóficos y teológicos al cristianismo surgieron prácticamente todos del mundo clásico greco romano y algunos de ellos fuertemente influenciados por Platón y el neoplatonismo como San Agustín Dionisio la Cajita pues prácticamente todos los padres de la Iglesia Máximo el confesor etc. Aunque aparentemente nos desviamos del tema ¿qué tratamos? Reparemos en un dato importante que nos ayudará a entender lo que estamos diciendo la penetración del primitivo cristianismo en el Imperio Romano tuvo en el Levante y Mediodía Penínsular una de sus vías principales el primer concilio antes del Denicea el cual consagró definitivamente al cristianismo como a la religión del Estado del Imperio fue el de Iber también conocido como concilio del Iber al principio del siglo IV en el 305 y el 306 después de Cristo situado posiblemente en lo que hoy había esperado nada y concretamente en el municipio de la Albaicín donde ya existió anteriormente un antiguo poblado ibérico dice dice este respecto José Ubiña en un libro titulado El Concilio de la Vida y el Espíritu del Paganismo dice numerosos ciudadanos romanos consideraban al dios cristiano como parte del panteón clásico sin duda como un dios poderoso que ya había probado su fuerza bien hechona entre sus fieles y al cual se ofrecían los dones o que se veneraban con este fin según las normas de la cultura religiosa hispano romana nada hay más significativo a este respecto que la cristianización de los flamines y de los sacerdotes paganos constatada en diversos cánones de la Vida lo que demuestra del Concilio de la Vida lo que demuestra que las élites del paganismo no encontraron incompatibles o extrañas las carencias cristianas y que los dirigentes los fieles cristianos no se sorprendieron de su conversión pero si las creencias continuaban expresándose por las mismas vías y con los mismos objetivos de la Vida tradicional el cristianismo no se oponía a la cultura religiosa de Roma sino que por el contrario él se integraba en ella como la respuesta más segura y entusiasta en siglos que profundos cambios políticos y sociales de hecho el paganismo se mantuvo vivo en múltiples manifestaciones espirituales del cristianismo triunfante lo cual de hecho sea de pasada nos recuerda que los antiguos dioses no habían desaparecido todavía no habían sido todavía definitivamente liquidados ¿no? y que el pueblo romano no se sentía definitivamente abandonado por ellos hasta aquí la cita las distintas fuentes literarias nos hablan que fue la numerosa presencia cristiana en la Bética romana la causa principal de que se celebra allí dicho concilio de la Vida al que asistieron obispos y presbíteros de distintos lugares de Hispania pero sobre todo de la cartelar comasca de la cartaginense y de la Bética precisamente en las actas del concilio de la Vida apareció un día como una de las ciudades de la Bética que enviaron representantes al mismo y en esas actas está posiblemente la última mención a unir como tal ciudad romana también queremos destacar ya por último la presencia en el concilio del Viral de Ósio obispo de Córdoba al cual asistirían otros dos concilios importantes el de Nicea y el de Saro padre de la Iglesia el consejero del emperador Constantino Ósio de Córdoba estuvo en varias ocasiones en la corte de este emperador en Milán donde contactó con Calcivio un neoplatónico cristiano perteneciente al ciclo neoplatónico milanés y a quien le recomendaría en la ecumen encomendaría Ósio el hijo de Córdoba la traducción nada más y nada menos que del tineo del griego al latino el interés de Ósio por Platón llama nuestra tradición evidentemente indica los intereses intelectuales de este obispo por la filosofía clásica y más completamente la platónica lo que indica que ella no desapareció de Córdoba desde los tiempos del propio Sénica y que había permanecido vivo un fervor ciertamente estoico y discreto hacia esa herencia y que jamás llegaría a pagarse totalmente en consecuencia podemos asegurar que Ósio de Córdoba fue uno de los primeros platónico-cristianos dentro de la Hispania todavía romana Elcidio le dedica su traducción del tineo en uno de cuyos fragmentos leemos lo siguiente tú referéndose a Ósio tú habías concebido en tu espíritu que florecía en todos los estudios humanísticos y en tu excelente ingenio la digna esperanza de acometer una obra no intentada hasta ahora y que habías decidido tomar prestado su uso de los griegos por el Lazio Lazio la región romana del Lazio y aunque tú mismo podías hacer esto de un modo tanto más fácil cuanto más conveniente creo que por tu admirable humildad has preferido encomendarlo a quien tú considerabas tu otro yo hasta aquí la cita el tineo este libro de Platón fue prácticamente el único libro de Platón que llegó a la edad media y no podemos negar la clarividencia que tuvo este respecto ósico palabra de origen griego que entre otras acepciones quiere decir justo la Bética fue así una de las provincias romanas que hicieron de puente la transición que hubo del imperio romano cristianismo como religión de estado que sucede aquel en la regencia de los destinos de ese inmenso territorio que abarcaba gran parte de Europa el norte de África y el cercano Oriente llegamos así al final de este evento que entre otras cuestiones ha querido destacar de manera muy sumera que ese periodo de nuestra historia fue una época de esplendor en todos los sentidos que la Bética como antes hemos dicho de aquel tiempo que en la Bética queremos decir de aquel tiempo la famosa Pax Romana alcanzó quizá su expresión más elevada por diversas razones entre ellas la situación geográfica muy alejada de la frontera del Limes que brindaba con los pueblos con los pueblos bárbaros extranjeros y cada vez más con más asigüidad asedían esa paz esa paz romana al contrario de muchos territorios del imperio incluso dentro de la península ibérica prácticamente no había grandes murallas que protegieron la ciudad de la Bética las murallas que había en ellas no eran otras que las que se levantaron según los ritos de consagración de la ciudad pero también contribuyó a ello algo a lo que ya hicimos alusión al comienzo del alto nivel cultural de los pueblos de la Bética herederos todos ellos de Tartesos y otras civilizaciones anteriores a los romanos hay momentos en la historia humana en que el concepto de la utopía es decir de la sociedad ideal cuyos principales cuyos principios están basados en la sabiduría en la justicia en la concordia se hace realidad nosotros pensamos que eso es lo que sucedió en la Bética romana al menos casi se hizo en realidad por el momento y ese heredado es el que hemos heredado nosotros y que vale la pena hacerse conscientes de él para reconocer eso mismo que la idea de la utopía sustentada en esos principios que hemos nombrado es la que mueve a los hombres a buscarla y a realizarla también en sí mismos muchas gracias gracias en casoblemente es que bueno si alguien ha preguntado tener alguna cuestión el teléfono en el ámbrico hace que sea posible, ¿no?, o con levantar la mano suficiente. Aparte, bueno, a mí me ha dado la atención varias cosas, bueno, pero primero todo lo poquito que sé de la campiña cordobesa, de toda esta zona, eso es lo primero. Lo segundo es un pueblo como Montemayor, muy bien, que fuera en la época de Julio César, que tuviera incluso un comercio directo con Roma, me parece impresionante, ¿no? O que hasta incluso pudiera haber enviado a un miembro eclesial a un concilio, ¿no? Tremendo. Eso quiere decir la categoría de terreno que pisamos. Y lo que me llama la atención, Francisco, es que un cordobés que lleva más de 50 años en Cataluña tenga este estudio tan profundo, conterrar este estudio de la historia de España, o de la historia, sobre todo, desde los comienzos, como yo, la generalidad pocas veces le va a llamar a dar una conferencia, ¿no?, puede llamar a un motoconferencia, ¿no? No creo yo que le llame para explicarlo. Sí. Yo dos curiosidades. Una, bueno, una curiosidad y una afirmación, porque yo he estado varias veces ahí en Montemayor. Vale la pena ir a verlo eso, porque además lo tienen muy bien preparado, muy bajo cristal, muy bonito, muy curioso, y vale la pena verlo. Otra, es que al principio de la conferencia, cuando él explicó lo de los cartezos y demás, y habló de un personaje de Gironella o algo así, ¿no? Entonces, como vemos, vemos y está claro que, por ejemplo, Esis, Erastiqui, todos los pueblos tienen, ¿no? Se cambia. Entonces, en Gironella, que hay un pueblo entre Berga y Manresa, ¿eso tiene que ver algo con nuestros personajes o no? Porque a mí me ha extrañado, digo, bueno, ¿y por qué ese no lo han cambiado? Gironella, que está Berga, Cardona, Gironella, está aquí... No, pero no es, 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 lo que yo leí es un poema épico de este poeta, という cidad, en el griego, desde Sicilia, se llama Gironella. Y el pueblo que se llama Gironella? Pero bueno, esa pronunciación, porque me ha dado que parece que sí, pero no tengo la constante. La Gironella es referida a Gerión, justamente, a este rey mítico de Tantxa, sino... Pero bueno, le agradezco su insbesondere. Y efectivamente es verdad que Montemayor y el Museo Murillo están muy bien. Naturalmente muchas de las piezas que se han descubierto son a Córdoba, a Madrid o a Sevilla, los museos de Sevilla, que es arqueológico, que también es muy interesante, donde prácticamente se ve esa potencia cultural de Roma en la península, porque tiene objetos muy interesantes. Y también quiero agradecer tus palabras al respecto y decir que sí, efectivamente, que me he centrado en esta ocasión en destacar la importancia que esa cultura, las culturas romanas y exteriores, y también la propia cultura cristiana, también ha generado en Córdoba y en Andalucía en concreto. Y también es cierto que esto no es sino una forma de ir también de lo particular a lo universal. Y de lo universal a lo particular. En el sentido de que es conociendo quizás las ideas como universales, es decir, las ideas arquetípicas, que así se llaman, según el concepto que Platón tenía de las ideas, las ideas como producto de la inteligencia, se manifiestan también en los hechos concretos y en lo que aparentemente parece lo más pequeño. Pero en realidad es como un regreso a los orígenes, de alguna manera. Pero claro, ese regreso a los orígenes, en mi caso particular, perdóname esta referencia personal. Pero en mi caso particular, esta vuelta a los orígenes se produce después de haber conocido, gracias a la obra, precisamente, de Rodrigo González Fría, esas ideas universales que me han permitido comprender lo que fue, lo que ha sido y lo que es, en realidad, no es nuestra historia, no solamente la historia de la Bética, sino la historia también de España. Es decir, vuelvo a decir de nuevo que es gracias a lo universal que podemos comprender lo particular. Y de lo particular podemos también, pues, ir hacia lo universal. Comprendiendo que lo particular es una parte de ese todo, que es lo universal. Esa vuelta a los orígenes es una vuelta, en realidad, también al conocimiento de uno mismo. Porque en realidad está reconociendo, entonces, ¿no? Para reconocer también tiene estas dos concepciones. Es una prueba circular. Reconocer se puede leer tanto a derecha y cielo como a derecha. Es una vuelta a los principios. En fin, pues, un intento también, ¿no? Por hacer, por expresar, ¿no? Que aquellos que estén interesados, ¿no? Por la historia y por los conocimientos de su obra, pues, tienen una oportunidad excelente, ¿no? Pues, en la obra, pues, de Rodrigo González Frías, que aquí hemos traído, ¿no?, algunos libros representativos de él, y también de algunos de sus... de aquellos que han bebido de su obra, ¿no? Pues, aquí estamos algunos de ellos, no solamente yo, sino también de otras personas, presentes aquí que han... y que se dedican, justamente, a... a expandir, a... a expresar y a transmitir estas ideas. a través de... de... pues, una vez comprendidas en uno, es que no uno las devuelve, ¿no? Es como las tres grafias que decía Seneca, justamente, hablaba Seneca de que... pues, recibir, dar, recibir y devolver. Si tú... si a ti te han dado, necesariamente tú tienes que devolver, después de pasar por ti, ¿no?, y de haberlo comprendido, devolverlo. Porque, en realidad, tampoco te pertenece personalmente a lo largo, sino que es algo que te ha despertado en ti, como te he dicho al principio, ¿no?, posibilidades latentes, y que tú, al reconocerlo y al desarrollarlo, lo devuelves como algo que... como un regalo que has recibido que tú devuelves a todo eso, ¿no? Y así es. Y, en realidad, la historia de las ideas, que es la historia de la cultura en general, ¿no?, ha sido esto. Es decir, si no hubiera habido transmisión, si no hubiera habido... si no hubiera habido... recepción, y no hubiera habido, de nuevo, transmisión, pues, no hubiera sentido la civilización. Se hubiera quedado en aquellos primeros... padres, originales, y no hubiera sentido solamente para ellos. Sin embargo, esa idea de expandir aquello que en realidad no le pertenece, puesto que eso hubiera pasado en lo que produce la civilización y la cultura. Y esto se completa también investigando en la historia, ¿no?, porque la historia no solamente es, pues, conocer los datos, que es aquella batalla, que sí, esto, ¿no?, sino verlo también como la continuidad, ¿no?, en el tiempo sin solución de continuidad, ¿no?, podemos decir, de una... de una unidad cultural que se va manifestando en el tiempo y se va renovando a sí misma, ¿no?, y que puede tomar formas distintas, por ejemplo, el Imperio Romano, bueno, la República Romana, el Imperio Romano, que absorbe, ¿no?, todas esas corrientes, esas violencias, ¿no?, de la Cuelca del Mediterráneo, la Griega, sobre todo, ¿no?, después todo aquello se transmite al cristianismo, en realidad, ¿no?, el cristianismo trae su propia... su propia conmovisión, podríamos decir, ¿no?, pero esa religencia, y la grande, la excelencia, y todo ello ha llegado hasta nosotros, ¿no?, y eso es de lo que se trata también de recuperar precisamente en momentos como este, creo, en el que estamos tan necesitados de tener esa preferencia, ¿no?, puesto que, pues, nuestro mundo se está transformando, ¿no?, pues, por todo lo que ya sabemos, ¿no?, y conviene, pues, bueno, pues, en la medida de lo posible, que ese mundo, que nosotros no nos derrumbemos también, sino que nosotros, como os he dicho al final, esa utopía, esa realidad, la cultura, en el sentido más amplio del término, ¿no?, pues, la podamos vivir en nosotros mismos, ¿no?, porque un individuo, siendo, como diría el hermetismo, ¿no?, siendo un microcosmos, comprende también al macrocosmos, el microcosmos y el macrocosmos son exactamente lo mismo, el uno en pequeño, el otro en grande, ¿no? Bueno, un interés, y, pues, muchas gracias. ¿También, también he dicho que esa, esa integración, ¿no?, de esos pueblos, esa, pues, integración a Roma, fijémos, ¿no?, También eso no se produjo, por eso la acidez, evidentemente, ¿no? También he dicho que hubo guerras muy fuertes entre ellos, evidentemente, ¿no? Pero también le digo una cosa, ¿no? De que esto es una constante en la historia, ¿no? La historia también es... pues la guerra es un motor de la historia, en realidad, como es el comercio, ¿no? Y claro, los pueblos, pues algunos se resisten más que otros en Andalucía y en la Bética, hay que hablar más de ella, ¿no? Por lo general, evidentemente, pues, pues ha habido, ya los que han invadido la Bética, Andalucía, pues han tenido resistencia, ¿no? Pero no en todos los lugares de la Bética. Y en general, siempre ha habido, después de un periodo de lucha y de, pues, después, Roma tampoco hubiera sido, hubiera, hubiera, si los jefes de las distintas tribus turretanas o ibéricas, etc., ¿no? No hubieran, no hubieran, no hubieran demostrado una, realizado una alianza con Roma, tampoco Roma hubiera conseguido gran cosa, ¿no? O sea, que hubo en un momento determinado, ¿no? Se comprendió, por decirlo así, ¿no? De que la idea de Roma, de su civilización, ¿no? Pues, no era muy diferente a la idea de civilización que ellos habían recibido desde la antigua Tartessos, a la que antes he nombrado bastante, precisamente porque Tartessos, de alguna manera, era raíz cultural, no solamente de la Bética, sino también, pues, de toda España, por decirlo, podría decirlo. Y, bueno, pues, y el hecho de, 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 de ver ellos, porque estas guerras se producen, esos enfrentamientos durante la República Romana y la lucha con las distintas tribus, y ibéricas, y centiléricas, etc., ¿no? Pero, eh, cuando llega el Imperio Romano, ¿no? Y la idea esta de integración de todos los pueblos, esto se acepta rápidamente por los, por los, por las distintas, eh, distintos territorios y distintos pueblos ibéricos y Turretán. Los Turretán, precisamente, la palabra Turretán procede de Tartessos, son los herederos directos de ellos, ¿no? Y, y, y he sabido que, evidentemente, pues, muchos jefes de Turretán no quisieron, al principio, pues, reconocer esa, esa hegemonía de Roma y mucho la contra ella, ¿no? Pero, otros muchos vieron que era una posibilidad también de, de integrarse en esa, porque no son, porque Roma no era únicamente la ciudad de Roma, era una idea de civilización, ¿no? Cuando esto se entendió, la, 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 la aceptación de esa, de ese imperio fue, pues, más rápida, ¿no? Y, claro que hubo, pues, podemos contar, pues, Numancia, como usted ha mencionado, pues, ahí hubo una cosa tremenda, ¿no? No, no, prefirieron no, no, no entregarse a Roma y se comieron a tres hijos, ¿no? Pero esto, esto también es un rasgo de los pueblos ibéricos y feltibéricos y férmula. No, por supuesto. Sí, pero yo, sí, 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 pero yo, ya sé que una conferencia, si una conferencia no tiene que centrarse, ¿no? Es una, unas cuantas ideas, si empiezo a, a pararme, ¿no?, de alguna manera en detallar, ¿no?, pues, no acabaría nunca, ¿no? Sería un libro, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí sí que hubiera habido matices en todo lo que he dicho, evidentemente, pero he querido centrarme bien en la idea de la unidad cultural, sobre todo, ¿no? Porque las diferencias ya existen de por sí, ¿no? O sea, ya sabemos que la historia no es un paseo triunfal, ni es una cosa… La historia es muy dura, ¿no? Y como diría, como han dicho tantos filósofos, ¿no?, pues, la fatalidad es una de las más de la historia, ¿no? Que, pues, de alguna manera estamos abocados a una, a un final, pues, desastroso, de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, eso, pues, pues, eso es así, ¿no?, pero en el periodo en que existe una civilización, ¿no?, pues, lo que perdura de ella no son precisamente esos aspectos negativos, inherentes a la condición humana, ¿no?, sino lo positivo de ellas, que son sus ideas, las ideas que han contribuido a su civilización, no ha destruido, no las ideas de destrucción, sino las ideas de concordia, de armonía. Así es como se construye una civilización, que después, dentro de ella, hubieron disensiones, pues, no hubieran guerra civil dentro de los romanos, hubieron varias, ¿no?, y muy duras. Pues, pues, César y Pompeyo se peleaban entre sí, hubo, pues, tremendo, ¿no?, la batalla de Munda fue algo bestial, ¿no?, es decir, hubo muchísimos muertos entre los propios romanos, ¿no?, pero llegó un momento en el que César, abatido, pues, comprendió de que eso no podía seguir así, ¿no?, de que Roma tenía que conseguir la paz interna. Entonces, en ese momento, cuando en él nace, una idea mucho más elevada que la idea de las disputas territoriales o de dinásticas o lo que fuese, ¿no?, que es la idea justamente del imperio, que es lo que salva a Roma de su destrucción, precisamente, ¿no?, o sea, esa idea de concordia, de unidad por lo alto, es lo que hace que Roma no sucumba, como muchas otras civilizaciones, que han sucumbido una vez que acaban su ciclo, ¿no?, sino que ella, comprendiendo ideas más elevadas, consigue rehacerse y renovarse y crear nada más y nada menos que un imperio, en el cual se integraron todos los pueblos del norte de África, que hoy, pues, ya sabemos lo que son, el resto de Europa, el cercano oriente, que hoy sabemos lo que son, porque, precisamente, esas ideas no son las que existen hoy en día y, por eso, el mundo está así, ¿no?, y, claro, que, naturalmente, pues, Roma, como todas las culturas, pues, llega un momento en que ya, pues, su ciclo desaparece y ya está, ¿no?, pero, en el caso de Roma, el cristianismo tuvo esa función también, aparte de ser una religión, el cristianismo también adoptó una forma estatal, justamente porque era, se sintió la heredera de Roma, en ese sentido, ¿no?, en el sentido de ser una religión del Estado, o sea, pues, si no Europa, ¿no?, y Occidente, en ese momento, hubiera desaparecido. Si Roma, cuando una vez el Imperio Romano cumplió su ciclo, ¿no?, desaparece sin más, Europa desapareció también con ellas, sin embargo, el cristianismo hizo, ¿qué?, esa idea de civilización, de integración, de cultura, ¿no?, por reverdecirla de nuevo, después de un periodo de transición entre el siglo tal y el siglo cual, ¿no?, pues, el Imperio de Carlos Marno, la idea del Imperio Romano, del Sacro Imperio, que decía Carlos Marno, lo cogió, justamente, a los romanos, de ahí su nombre, ¿no?, y eso es lo que articula después también la historia de Europa, el Sacro Imperio Romano, romano-germánico, después posteriormente. O sea, que siempre es esa idea superior la que hace que los pueblos mantengan su estructura y fluyan y se desarrollan sus cualidades y todo lo que fuese, ¿no? Pero, claro, es que, si no, entraríamos en batallitas, ¿no?, y lo que interesa es más bien, sabiendo que eso es así, que la historia humana está llena de injusticias, evidentemente, pues, también hay que estar encima de él. Yo creo que esto nunca se acaba, o sea, aquí tiras un hilo y te salen otros y tiras y tiras, la verdad que es muy interesante, ¿no?, y cualquier tema que subyace de otro, pues, bueno, da para que ha sido otra conflictiva, o sea, sí, la verdad que nunca... Sí, 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 me he extendido, perdón, Francisco. No, no, no. Es porque es una pregunta muy importante la que ha hecho este caballero, y conviene también aclarar... Y el debate que da, que da para, además, en los tiempos de ahora, es un poco el comprender el origen de mucho de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Exacto. De no tener claro cuáles son nuestros orígenes, por qué estamos afianzados, de momento, en lo que estamos, y por qué los que no se afianzaron, pues, están como están, ¿no? Pero esto sí que da para, en fin, no quiero, madre mía, da para mucho. Tengo entendido que hay un vino, un piscolabi, una rosita, ¿vale?, para quien quiera, ahora, pues, pararse aquí un poquito y tomar un vino de la tierra que, no sé si lo hicieron los romanos o no, pero está muy bueno, vamos a decir, había una que... Ellos se aprovecharon. Se aprovecharon de ellos, ¿verdad? Bueno, pues, pues, nada, muchas gracias. Gracias.